¿Qué es el virus SARS-CoV-2? Al principio de la pandemia, se dio a conocer que el virus SARS-CoV-2 será un virus que se transmitía por vía respiratoria y durante cirugías que se podía transmitir por aerosolización, que es que se combinan partículas, en este caso el virus, con agua en un ambiente de gas y así puede llegar a contaminar e infectar el virus. No hay datos todavía que lo demuestren, pero en un principio de hecho se llevó a decir que no se hacía más cirugía laparoscópica por el mismo desconocimiento si había o no aerosolización del SARS-CoV-2. Sin embargo, posteriormente, durante también la pandemia, se hicieron varias investigaciones y diferentes publicaciones en donde en realidad se recomendaba hacer la cirugía laparoscópica porque se podía contener ese aerosol en la cavidad abdominal y tener mucho mejor control de esa posible contaminación durante la cirugía. Y de este modo, hemos podido desarrollar diferentes medidas de prevención para maximizar la seguridad durante la intervención quirúrgica tanto como para el paciente y todo el personal sanitario que está presente. Estas medidas de prevención, entre otras, es el uso adecuado de mascarillas en principio utilizamos dos tipos de mascarillas siempre una NK95 o una FP2 encima usamos la mascarilla quirúrgica todo el personal se viste con doble bata y estamos utilizando nosotros en este momento diferentes filtros que nos ayudan para la posible aerosolización del SARS-CoV-2 tenemos un filtro casero y otros filtros diferentes que hemos estado empleando efectivamente para la seguridad de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!